En esta misa de acción de gracias, yo quiero darle gracias al Señor por los muchos bienes que me ha dado durante la vida. Y me recuerdo el regalo de la vida misma. Yo nací en Lublin, en Irlanda, pero no recuerdo nada de ese conocimiento. Porque cuando nací era muy, muy joven. A mí me recuerdo aquí en Guía Parú, en su cierta sol, cumbres, heladas, grandes, montanas, y los que nos hemos hecho. ¡Gracias! Bueno, Dios, sus discípulos, diciendo, Tomás y comer, todos ustedes. Y esto es mi cuerpo, que instalar el regalo por vosotros. Amén. 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 Amén.